Un batido proteico tiene muchas funciones, desde utilizarlo como un alimento, es un alimento en realidad, después me sirve como para una persona a veces que no tiene tiempo por ahí de hacerse un buen desayuno, que con la vorágine del día no hay tiempo para nada, entonces con el batido proteico ellos van a estar alimentados, las personas se van a alimentar, sirve para un deportista, por ahí también le ayuda un poquito a reducir la ansiedad y no está consumiendo, digamos, la famosa comida de paso. La comida chatarra. Exactamente, entonces es un poquito agregarle más salud a la alimentación, ese fue un poquito el desarrollo del producto que está ahora comercializándose. Dije, bueno, habría que preparar algo con una marca propia, desarrollarlo acá en Misiones, con todo lo que tenemos, con toda la riqueza que tenemos acá en Misiones, entonces ahí surgió el famoso batido proteico, MITAI, que bueno, estamos hace dos meses, digamos, comercialmente, es un producto que está habilitado por la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud Pública, como corresponde, y mi idea fue hacerlo con un registro provincial de alimento artesanal, que bueno, o sea, porque digamos, yo creo que por ahí uno tiene que pensar en la provincia, y si tenemos los medios acá, como para efectuarlos, hay que hacerlos. Vienen de banana, vainilla, cacao, frutilla y sabor neutro. Dije el sabor neutro porque hay personas que por ahí no les gusta, o le quieren agregar a distintas comidas el sabor neutro, entonces no tiene nada, o sea, no tiene ni un gusto y lo usan como quieran. Yo le di una impronta de endulzarlo con stevia, para bajar el índice calórico, que también es otro tema, así que vienen dos presentaciones de 900 gramos y de 450 gramos. ¿Y cómo lo consuma, Fabián? Es muy fácil de consumir, por la disolución que tiene, es en un vaso con agua, agregarle una cucharada sopera, revolver e ingerir. Y si no, pero hay millones de formas, o sea, también puedes hacer un licuado, agregarle una fruta a un licuado, inclusive yo presté mucha atención en el desarrollo del producto, que no sea un gusto invasivo, que no sea muy dulce, entonces le da la posibilidad de agregarle un poco más de endulzante, el que guste, y alguna otra fruta, o... Hacen muchas recetas de panqueques, le agregan a las comidas en general, o sea, tiene muchos usos el batido proteico. La farmacia tiene su Facebook, se le llama Farmacia Santo Tomé, el Instagram de los batidos se llama Proteínas Mitai, o sea, todas las consultas, dudas que tengan, las pueden hacer tranquilamente, y si no, acercarse a la farmacia, yo estoy siempre, y le doy la respuesta, o sea, o latiendo en todo lo que, en todas las dudas que puedan llegar a tener sobre el producto, ¿no?